Atención, ahí sale jugando corto, la tiene Justi, Lerma le pegó, golazo Estamos acá en un lugar privilegiado, viene, Lerma le va a pegar, llega Lerma, Atención para atacar, Lerma, gol, gol, gol Guiado, nueve goles hemos cantado, perdón, ocho goles hemos cantado en este partido que viene independiente del Valle. ¡Ahí Lerma! ¡Gol! ¡Gol! Es Folleco en la conducción. Va cortito para Justin Lerma en el área. Ingresó Justin. Esta puede ser Justin. ¡Golazo! ...era Castillo. Ahí está. Le decíamos. Cuidado. Se complica. La tiene acá Lerma. ¡Veloz Lerma! ¡Lerma! ¡Lerma! ¡Gol! ¡Gol! ...se va, se va Lerma, se va Lerma. El cuarto, el cuarto, el cuarto de Lerma. ¡Gol! ¡Gol! Atención. Este aparece con el número 20 por 8. ¡Cuidado! Atención. Aparece la defensa de Lorenza. Ahí el número 6. ¡Cuidado! Se viene Lerma. ¡Va a arrebatar! ¡Gol! 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 José Argandoña. El maná batirá el centro. Y aquí está el octavo gol. ¡Gol! ¡Gol! Justin. El remate adentro. ¡Golazo! ¡Gol! Intentaba veloz por parte del Nacional. Y es un contragolpe sumamente rápido. Se viene Justin Lerma. La pelota es de Justin. Ahí se viene Lerma con el balón. Ingresó en el área. Justin. El centro por bajo. Ranjera adentro. ¡Gol! ¡Gol! Fácil para que la saque. En este momento es el conjunto negra y azul. Se va llevando Lerma. El 1 de a 1. Se fue Lerma. Peligro de gol. Puede estar el quinto. Puede estar el quinto. Prefiere jugar cortito. Se la dio. Se la dio. Se la dio. Se la dio. Se la dio para Angulo. ¡Gol! García va abriendo. Se anticipa Justin Lerma. Y se viene el mago. La tiene Justin en el área. Justin Lerma. ¡Gol! 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 Una pelota parada. Totalmente peligrosa. Ahí se encuentra Juan Sánchez. Marca de Darwin. Guagua. Complementa y apoya a Flores. Finalmente recupera a Justin Lerma. Lerma en la conducción. Maneja bien la pelota. Empieza a hacer su magia. Y envía una pelota espectacular para Santiago Sánchez. A Jackson Plaza. A este Justin Lerma. Empieza a manejar bien la pelota. Es lo que mejor hace. Justin Lerma se divierte. El jueguecito. Justin Lerma y la gambita. Se frena. Atención. Cortito. Atención. Va conduciendo. La tiene Justin Lerma. La tiene el mago. Justin se empieza a centralizar. Se viene el mago. Justin por la banda izquierda. Lerma. Se mete Lerma. Va por el medio. El mejor jugador de la cancha. 42 minutos. Se juega. ¡Qué lindo pase! ¡Qué lindo pase! ¡Qué lindo pase! ¡Qué lindo pase! Al jugador. Atención. Se viene el jugador Arroyo. Va a rematar. Aparece Mariano Arroyo. La pone para Lerma. ¡Gol! Sí, la conforma Carlos Velázquez, Kerry Achillier, que es hijo de Gabriela Achillier, que está en Orense. Complemento después de esta. La tiene Justin Lerma. Por intermedio de Jordi Chonillo ahora es Justin Lerma en la bomba central. La controla Lerma. Juega para atrás. Viene el relato Eduardo de la cueva Ledu, aquí en el canal de Independiente. Amigos y amigas, amantes del fútbol. Siguen las acciones. Se viene Justin Lerma. Juega por la derecha. La pone arriba. Angulo de cabeza. Rechaza para Justin Lerma. Lerma. El 1 de a 1. Sacó el segundo. Tocó bien. Va llegando Jackson Plaza. Juega con Romario Cerón. El pase de primera para Justin Lerma. Ataque Independiente del Valle. Se viene Justin Lerma en la conducción. Y el mago. El pase para Yandri Vázquez en el área. Yandri le pegó. Momentos. Se la termina quitando a Justin Lerma. Justin Lerma. El pase que corrió por Oso. Atención en el área. Y se las canto adentro. Gol. Justin Lerma. Las pelotas de Justin Lerma. Cruzó la frontera. Lerma y el pase en profundidad para Yandri Vázquez. Pasaporte de Gol. Vázquez y el arquero. Lerma con el balón. Se viene el mago. La gambeta. Ingresó en el área. Justin Lerma. Ahí se va a escapar hasta la última. El centro. Y despeja. Se mete Jeremy Rangel. Entra a buscar las 18 yardas. Pasa ahora para Lerma. Ahí está. Lerma tira el centro. Cabezazo. Con Mateu Díaz. Se la juega para Justin Lerma. Ya lo vio Lerma correr. Atención. Esta puede ser. Esta puede ser. Para los rayados. Se eludió al arquero. Aquí está Bone. Gol. Justin Lerma. Qué linda habilitación. Ahora con Ruiz. Está en la posición adelantada. No. ¿La arma, si no puede? Pero bueno. ¡Vilter! ¡Por favor, por favor, por favor! ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? ¡Vilter! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Vilter! 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 Christopher Núñez jugaba en medio. Y ahora para Lerma, se mete Lerma, se mete Lerma. Jugo perfecto y el remate, gol. Gol. Justin Lerma, la confianza a Lerma, le pegó. Del vertigo, el horizontal, cabezazo adentro, gol. Carlos Mejía. Nada más y nada menos que Chonillo. Otra vez Lerma, lune uno bien el pase para Angulo. Exagero un poco en el traslado de Diego García. Es un jugador diferente, es un jugador que trata de siempre generar espacios. Y Marínez se la pedía mucho antes. Atención para Angulo. La jugó en profundidad para Jeremy Rangel. Se fue Rangel, esta puede ser la de Independiente. Tiro al centro, le quedó, le quedó para Lerma. Aquí está, aquí está. Y el... La va teniendo Justin Lerma, el cambio de frente. Vuelve a intentar por la derecha para Antonio. Cinco, Nayar Caicedo. Este se la va jugando con Justin Lerma. La tiene Justin. Observa y la pelota en profundidad para Jalisto. Angulo a las manos. Vio de frente sensacional para Justin. Justin Lerma en el área. Justin y el centro. Y Johan... El número 14, Juan Martínez, del que sacaba la pelota a un costado. Vuelve a Independiente. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Gol! El pase a ras de piso para Justin Lerma. Profundiza para Matías Landazur y el goleador. Ahí está el remate. Le va a quedar para el... Se viene el tiro de esquina. Justin Lerma, atención, juega corto. Se viene Independiente. La pelota nuevamente con Lerma. ¡El centro! Raps es... Lerma. ¡Suscríbete al canal!